¿Qué es la migración? Mis líneas de investigación tienen que ver con, en términos generales, con conservación de la biodiversidad. La migración es un proceso cíclico que se realiza anualmente y es el movimiento de las aves que realizan de norte a sur o sur a norte, depende como se quiera ver, después de permanecer ocho meses en sus estancias tropicales para regresar de nueva cuenta a reproducirse a las áreas neárticas. Y esto no solo sucede en América, también sucede en el continente europeo y africano. La migración en sí es un misterio. Existen algunas hipótesis donde las aves se guían por las estrellas, por las constelaciones, porque cómo realmente ellas saben hacia dónde deben dirigirse, del por qué llegan hasta aquí y no se van hasta el sur o por qué unas vuelan directamente hasta Sudamérica. Mucho tiene que ver aspectos evolutivos de las propias especies. Algunas especies, bueno, únicamente utilizan a México de paso para alimentarse, restablecerse y poder continuar su viaje hacia el sur. Otras, pues vienen a México y permanecen aquí toda su estancia migratoria. Es bien sabido que aquello que no se conoce no es valorado. Entonces, un primer paso para valorar lo que tenemos es conocer qué es lo que tenemos. La investigación es justamente eso, saber qué tenemos para valorarlo y saber cómo manejarlo. Pues nuestra función primaria es generar el conocimiento, generar conocimiento robusto, de calidad. Para poner atención en este grupo de aves que es tan importante y que, bueno, no nada más las aves migran. Migran especies de insectos, incluso de mamíferos como las ballenas. Tenemos una ruta migratoria que se llama Río de Rapaces, incluso en Veracruz. En el caso de San Cristóbal, pues estamos perdiendo estos humedales, que es refugio para muchas de las especies que emigran hacia el México. Si nosotros hacemos un, si generamos modelos predictivos hacia futuro, vemos que los cambios en las condiciones actuales van a generar cambios drásticos en sus poblaciones, es decir, una reducción. Entonces, si no hacemos cosas para evitar esas o revertir esas tendencias, pues vamos a ir perdiendo especies, ¿no? Yo he recalcado de que si uno puede poner en su jardín algún alimento, ¿no? Agua, por ejemplo, ¿no? Sembrando árboles o plantas, ¿no? Poniendo bebederos, pues con eso podríamos ayudar a la travesía de estos grandes viajeros. La importancia es como mantener, mantener esta diversidad que tenemos y no solo en México, sino en el mundo entero. México puede ser uno de los líderes en investigación, desarrollo e innovación en la conservación de especies, de todo el capital natural que tiene. Y por ello se requiere seguir facilitando de recursos, tanto humanos como económicos. Y además debe haber toda una estructura que facilite ese quehacer científico. ¡Gracias!